Dime cómo puede ser que estás aquí en mi mente Siempre tan presente, me duele lastimarme Y también creerte, espero ya no verte Espero no verte de nuevo, todo ha quedado por el suelo Hablas y hablas y cantas pintando tu dulce veneno Ya no quiero saber nada, ni que despierta en mi cama Pasan las horas seguidas de tantas mentiras, de tantas patrañas Dime qué pasó, girl, ya he perdido la cuenta De todas las veces que tú fallaste, pero ya ni te acuerdas Cuando como sin nada, sonriéndole a los demás Paso todos los días escribiendo en la libreta Y nena pega la vuelta, mira, no es que ya no te entienda Diva, sigue siendo tan fina, mira, mira Como sangre en la herida, nunca pensé que tú podrías Borrar las estrellas sin pensar lo que sentía Y yo sigo mi camino solo Aunque no encuentro ni un modo para olvidarte Si que me forcé con todo, yo seguí avanzando en el lodo Es tan lamentable que Si miras las estrellas siento que todo se acabó En un triste lamento todo se derrumbó No quiero que digas nada, ni siquiera una palabra Si mi corazón te llama es que no queda Y yo sé que esta vez nada va a ser como ayer De tu mano hacia el infierno, sí que me arrepiento Mujer, no quiero que digas nada, ni siquiera una palabra Si mi corazón te llama es que no queda na' No sé todos los días escribiendo en la libreta Y nena pega la vuelta, mira, no es que ya no te entienda La diva sigue siendo tan fina, mira, mira Como sangre en la herida, nunca pensé que tú podrías Borrar las estrellas sin pensar lo que sentía Y yo sigo mi camino solo Aunque no encuentro ni un modo para olvidarte Si que me forcé con todo, yo seguí avanzando en el lodo Es tan lamentable que si miras las estrellas siento que todo se acabó En un triste lamento todo se derrumbó No quiero que digas nada, ni siquiera una palabra Si mi corazón te llama es que no queda Y yo sé que esta vez nada va a ser como ayer De tu mano hacia el infierno Si que me arrepiento mujer No quiero que digas nada, ni siquiera una palabra Si mi corazón te llama es que no queda nada No quiero que digas nada, ni siquiera una palabra